quieres un patinete eléctrico personalizable estamos ante el mejor patinete eléctrico de smart giro el raptor es un patinete eléctrico con un notable aumento de calidad y rendimiento respecto al resto de patinetes de la marca con un diseño moderno con unos materiales ligeros y flexibles una electrónica de buena calidad unos neumáticos que funcionan muy bien un sistema de iluminación sobresaliente unos frenos hidráulicos muy efectivos de muy buena calidad un sistema de plegado robusto rápido y duradero un sistema de suspensión premium que funciona realmente bien y está a la altura de las grandes marcas así como detalles en la zona de carga de la batería nunca vista en otros patinetes eléctricos en esta revisión del smart giro raptor con batería de 23 amperios hora he querido llevarlo por terrenos más exigentes que la primera vez he ido por caminos de gravilla con baches con mucha piedra suelta y podía ir a 25 kilómetros hora desde luego que con los nuevos neumáticos de tacos podría haber ido más cómodo y seguro en este tipo de terreno os dejo enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado a los nuevos neumáticos de tacos actualmente podemos personalizar el smart giro raptor con muchas opciones algunas de ellas verdaderamente interesantes podemos elegir color negro o verde el color negro es el que salió hace meses recientemente puedes comprar el smart giro raptor en color verde army el cual queda muchísimo mejor en vivo que en foto o vídeo me ha sorprendido pensaba que el color verde iba a ser feo de narices pero no queda muy chulo en esta ocasión el cableado va dentro de estas mangueras de neopreno aunque ahora lleva impreso raptor lo que le queda muy bien y le da un aire más agresivo también podemos elegir el smart giro raptor con un foco delantero o dos focos delanteros os recuerdo que su sistema de iluminación era excelente por lo que es algo más estético que necesidad aún así el raptor con este doble foco adquiere un aspecto más poderoso y robusto y obtendremos mucha más amplitud lumínica aunque gastará un poco más de batería pues no no es sólo a nivel estético con un faro hace mucha luz pero con dos faros hace mucha luz por dos y otra cosa muy buena es que no deslumbras al que viene por delante también podemos elegir la base o tabla tradicional que ahora viene totalmente de goma negra más discreta y elegante y además podemos elegir otras tablas con otros diseños las nuevas tablas son de bambú y llevan una lija con el diseño elegido acompañando a la base original negra es decir nos viene con las dos tablas para poder poner las tablas de bambú hay que quitar el saliente de metal ya que la propia tabla de bambú trae su saliente es puramente estético pero también nos permite que cuando nos cansemos del diseño de la tabla de bambú podamos pegar otra lija encima ya que tiene una forma mucho más fácil de personalizar también podemos elegir entre seguro normal o seguro premium otra cosa que puede venir instalada es una alarma si eres de dejar el patinete en la calle en un almacén parking en el trabajo etcétera te puedes venir muy bien le añades con la alarma más seguridad como he dicho antes en cuanto a las ruedas smart giro tiene en su tienda ruedas de tacos para el raptor más pensadas para zonas rurales campos caminos de gravilla pistas forestales que harán que el agarre del raptor en estos terrenos sea mucho mejor recordemos que trae unas ruedas mixtas pero por su dibujo van más encaminadas a trayectos urbanos aún así como podéis ver en los vídeos se desenvuelve muy bien en terrenos de gravilla tengo que decir que estas ruedas que trae actualmente son de muy buena calidad por otro lado puedes elegir entre el cargador de batería normal o uno súper rápido lo cual si tienes la batería de 23 amperios hora lo agradecerás ya que acorta considerablemente el tiempo de carga por último y creo que es lo más destacable y que no es puramente estético es la capacidad de la batería puedes elegir entre 13 amperios hora 18 amperios hora y 23 amperios hora todas ellas a 52 voltios en su día probé el smart giro raptor de 13 amperios hora a 52 voltios y pude conseguir una autonomía de 45 kilómetros hora ahora tenemos la de 23 amperios hora la autonomía conseguida con esta batería ha sido de 74 kilómetros con un peso de 67 kilos a 25 kilómetros hora en llano primer o segundo ciclo de batería con poco viento y con temperaturas primaverales te recuerdo que tienes un descuento del 8% con el cupón cosas mías en la web oficial www smartgiro.es por supuesto también lo he conducido por zonas urbanas y su rendimiento es excelente en cada frenada si llevamos el freno regenerativo nos recargará un poco la batería la gran pantalla que lleva podemos ajustar el modo velocidad de crucero que creo que la última vez se me pasó por alto y se hace entrando en el menú con contraseña la dejo en la información del vídeo y en el comentario fijado donde debemos ir a advanced settings ir a los poles y poner además si entramos en este menú si lo ponemos en voz tiene un comportamiento más agresivo si lo ponemos en assistance su comportamiento es más suave por lo que también nos ahorrará un poco más de batería si lo hubiera puesto el modo assistance seguramente hubiera hecho más kilómetros de autonomía actualmente no es el modelo más potente de smartgiro pero sí el mejor patinete de smartgiro y está a la altura de los grandes le he dado mucha caña no es lo ideal sobre todo si queréis que os dure mucho tiempo y no ha aparecido ningún tipo de holgura en todo caso que por el tiempo os pueda aparecer algún tipo de holgura cosa muy normal en los patinetes eléctricos lo único que tendréis que hacer apretar los tornillos y si os aparece algo de ruidos porque es aluminio y el aluminio cuando fricciona por el tiempo puede hacer algún tipo de ruido le ponéis grasa de litio que os dejaré enlace en la descripción del vídeo y se acabó como nuevo os gustaría una versión dual motor del smartgiro raptor dejarlo en los comentarios y así que smartgiro lo vea todo lo que no he comentado en esta revisión lo tenéis en la review que hice del smartgiro raptor de 13 amperios hora que os dejo aquí arriba enlace a ese vídeo y también os dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado ya que es exactamente igual a este suscríbete y comenta que te ha parecido el vídeo dale a me gusta y nos vemos en un próximo vídeo aquí te dejo la review del raptor chao